Para enviar un correo electrónico desde Brightspace, están dos opciones, puedes entrar en la parte de comunicación y dar clic en correo electrónico, o bien también puedes dar clic en el icono que se encuentra en la parte superior, damos clic en libertad de direcciones y aquí podemos filtrar los alumnos que queremos que les llegue en el correo, por ejemplo seleccionamos este alumno y damos clic en para. Cuando hayamos seleccionado todos los alumnos que queramos, damos clic en agregar destinatarios, aquí podemos poner un asunto, el asunto del correo y un cuerpo, también podemos adjuntar otros archivos y cuando estamos listos, damos clic en enviar. Gracias por ver el video.